Despierta en todos los salvadoreños, grandes pasiones, por eso le pusimos pasión a la excepción por la época que, licenciado, estamos ahora. Y yo decía de un comentario que tomé de Carlos de los Cobos en el 2009 que dice que los obstáculos no deben de ser excusa, sino más bien aliciente. No se puede jugar buen fútbol si no se tiene disciplina, responsabilidad, respeto, entrega, dignidad y humildad. Y sobre esa sólida, bases de virtud humana, enseñarles a los jugadores la técnica, la destreza y las tácticas propias del fútbol moderno. Me llama la atención porque, mire, tiene que ver con valores humanos, licenciado. Exactamente. Y es curioso lo que menciona porque si hiciéramos una comparación de esos valores que menciona, nos damos cuenta que a la selecta, lastimosamente, le falta mucho. Uno de los problemas, siento yo, de nuestro futbolista nacional es la falta de disciplina. Se le suben mucho los egos. Realmente aquí en el país tenemos mucho como, ¿qué es lo que dice la gente cuando su hijo le dice que quiere ser futbolista? No, te vas a hacer bolo. O sea, tenemos mucho, te vas a hacer vago, exactamente. Tenemos mucho la idea de que ser futbolista es nada más ir a jugar y después ir a emborracharse. Una vida indisciplinada. Se le sube mucho el ego aquí. Y yo me quedo a veces admirado cuando miro que entrevistan a los seleccionados nacionales, hablan como argentino. O sea, yo le digo que mejor no juegan como argentinos. Entonces, si comparamos esos valores, nos damos cuenta que quienes sí practican mucho de esos valores es la selecta playera. O sea, que ahí vemos que sí se puede. Aún cuando tengamos condiciones desfavorables, vivamos en situaciones adversas, aún cuando no tengan el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pueden dar resultados. Pero, ¿qué? Porque es mucho trabajo individual que aquí se pierde. Lo que pasa es que no se tiene que olvidar. Y por eso yo le preguntaba cómo fue la experiencia de ustedes yendo al Mundial. Porque si bien hoy se exigen buenos hoteles, se exigen buen transporte, que creo que también, ¿por qué no? Pero, ¿ustedes tuvieron eso? Fíjense que no. Bueno, nosotros, no sé si era la manera de don Gregorio de que nos manejáramos con un perfil bajo, sinceramente, porque nosotros, la concentración nuestra, si les menciono el hotel, ya no existe. Allá enfrente del mercado cuartel de San Salvador, el Panamericano. San Salvador, el Panamericano. Usted lo conoció, Raulito. Que es en la esquina, sí. Correcto. Entonces, ahí nos concentramos y nosotros estábamos a gusto, porque en esa época, ¿qué? Cuando en esa época ya había venido al país don Hernán Carrasco, que le cambió toda la imagen al futbolista, al fútbol en sí también. Acaban ustedes de mencionar algo de que al futbolista todavía se le sigue mencionando como borracho, como vago. Yo creo que en esa época era, Raulito, sí era una cosa bien marcada que había. Yo me acuerdo que en el Atlante, gracias a Dios, que yo salí bastante librado de esa. Había intacto. Sí, porque me tocó llegar al Atlante, que era de la Guardia Nacional, donde estaban todos los jugadores que estaban ahí, eran de la selección nacional. Volvágena Hernández, el chino Villalobos, Fito Gatofuente, perdón, Fito... Bueno, en fin, toda la selección estaba y Vaisa Ruano, y llegué yo a sentarme, pues. Tito Hernández, me tocó ser el sustituto de Tito Hernández, que había sido catalogado el mejor defensa central en Costa Rica en 1964. Así fue, ¿verdad, Raulito? Entonces, en Izalco mi pueblo me molestaba y me decían, ¿cuándo vas a jugar? Nunca vas a jugar, si miras a quién tenés que quitar de ahí. A la mejor defensa que ha sido catalogado en la selección ideal. Pero sí, en esa época había muchos jugadores que incluso posteriormente fallecieron de beber. ¡Guau! Entonces, sí, correcto, correcto. Entonces, todo eso sí era... Y esos ejemplos se les deben de dar a las nuevas generaciones, el ejemplo a no seguir. Y deberían de poner ejemplos de futbolistas que han tenido una vida un poco más disciplinada y ordenada, y que han tenido éxito como futbolistas. Correcto. Eso es lo que se tiene... Yo creo que eso tiene que ser muy importante para las nuevas generaciones, porque aquí, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí no hay memoria histórica. Aquí no hay memoria histórica. Aquí, incluso yo fui invitado por Lisandro Paul al equipo, mi equipo, la Alianza, porque yo jugué tantos años ahí. Fui campeón con el equipo. Una historia de la Alianza fabulosa. Cuando jugábamos con equipos de primer nivel a nivel mundial. Santos de Brasil, Peñarol de Montevideo, América de México, Botafogo. Pero, en fin, en River Plate de Argentina, mire, venía cada equipo a jugar con nosotros. El otro, ¿cómo se llama? Y le ganaban. Y le ganábamos. ¿El Lula Duca no jugó con ustedes? No, 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 pero jugó con la selección, creo yo. ¿Y hoy por qué no vienen esos equipos? Porque la gente no va a los estadios, Milena. Pero si vinieran... ¿Vinieran a ver al otro equipo? No, no, no. Mire, mire, yo, Raulito, perdón, tal vez hoy que está diciendo usted eso, y fíjese que tiene razón, porque la vez pasada usted vio cuando vino el Cosmos. El Cosmos, sí. Puchi, que el estadio se llenó. Todo por ir a ver a Raul González. Sí, correcto. Que había jugado en el Madrid. Correcto. Que había jugado en el Madrid. Que jugó contra FAS, ¿se acuerda? Es que también es como un espectáculo que necesitamos ver. Correcto. Sí, pero eso viene más, me parece, a ver Raul, si está de acuerdo con el tema de la inversión de la empresa privada, ¿no? Que lo trae un promotor, alguna empresa que quiera promocionar su marca. Nosotros estamos viendo, nada más terminamos la semana pasada viendo, haciendo una encuesta al aire, si la gente quiere que venga, por ejemplo, el Villarreal de España. Y de las 20 llamadas que pusimos al aire, 20 dijeron que están de acuerdo. Y justo con lo que decía el licenciado como psicólogo, lo que decía Carlos de los Cobos. Todos esos elementos en este país se perdieron hace rato. Los valores. Yo anoche tuve la decepción. Es que un deportista sin disciplina no puede ser deportista. Exacto. Es la sociedad entera. Si el deporte, para que tú seas competitivo y de alto rendimiento, tienes que ser disciplinado. Y es que es también, hemos perdido, no sé si usted en su clínica, en su consultorio lo mira, hemos perdido la identidad. Bueno, yo he visto dos ejemplos. Anoche vi uno en un canal, que no es el 12, como una mamá y el papá andan con una niña de seis años, la señora llega al mostrador, cubre a la recepcionista, el señor finge que habla por teléfono y la niña abriéndole la cartera a un cliente que la ha dejado enfrente. En este país. Para mí lo que pasa es que los equipos tienen que ser serios. Los equipos no son serios aquí. Los equipos tienen que ser más como instituciones profesionales. Como empresas. La federación no es seria. ¿Y cómo pretendemos que salgan futbolistas serios de instituciones que no respetan ni siquiera un contrato? Ahora, por eso me gusta a mí poner el ejemplo de la selección de playa. Porque teniendo todas esas condiciones en contra, ahí solamente podemos ver el trabajo de ellos individual y por supuesto de su director técnico. Claro. Entonces, y aquí directores técnicos han pasado mucho de buena calidad. Entonces nos damos cuenta que es cierto. Hagamos de cuenta de que la federación de fútbol no existe porque yo creo que está más para afectar que para beneficiar. Entonces debería ser un trabajo que los propios jugadores, valiéndose del director técnico, que en el momento les toque de tratar de sacar el mayor provecho. Yo muchas veces les digo, yo de alguna manera pues admiro, voy a poner el ejemplo de Maradona. Maradona en su etapa productiva la aprovechó. Ya al final pudo haberse desordenado con sus vicios y todo, pero ya al final, pero le sacó provecho a su etapa productiva. En cambio el futbolista nacional en su etapa productiva se desperdicia.